Si querías preordenado, me cago el descuento. Ah, pues sí. Pero no nos arruinemos en el juego, eh. A ver, Rocía. ¿Qué que pasó? Casa Amarilla. Travesa la pinche Casa Amarilla. ¿Quién es Jason? Antes de que ya no se llama a flote. Yo cerca la Casa Amarilla. No, yo voy a checar las dos casitas del norte, bro. Casualmente, el único que no está con nosotros es Jason, bro. El carro de la Casa Amarilla es el amarillo, bro. Ariel. ¿Qué? ¿Qué? Aquí afuera hay un cartón gigante. Aquí hay mapas de agua, bro. Aquí la agarré. Sí. Hay un buzón con mapas, bro. No entiendes, bro. Afuera de Casa Amarilla o en la fogata, por eso menos, bro. Ahí por la fogata está un letrero ahí grande, bro. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Ahí siempre has encontrado un mapas. No te has venido, no te has venido. No te has venido. No te has venido, no te has venido. Sí, ya me alejé de ahí, bro. Uh, navaja todavía, bro. No te has venido. ¿Qué casa checaron? Llegó a la Casa Amarilla yo. Llegó a la Casa Amarilla yo. Llegó a la Casa Amarilla yo chequé, bro. Ahí llegó. Ya llegó a la Casa Amarilla, hijo. Acá está la gasolina en el segundo piso de la Casa Amarilla, bro. Muy fuerte, bro. Ok, ¿qué más falta? A ver si va a ser bien Ok, ¿ya no está conmigo? Ah, todo ¿No llegó el foco? ¡Chingado! Ya me torció Se fue de aquí Quiero que no me oyó Sí, yo no escucho la musiquita Ah, he venido al teléfono No, porque se chingó la chingada de la luz No es que el teléfono Me voy a llevar la gasolina Al carro de cuatro ¿Cuál es el carro de cuatro? El carro de cuatro es el que está en la casa Es el que está en el chat Ya escuché la música atrás ¿Cuál es el carro de cuatro? Ya juegas... ¿Qué pedo? Llega y sale y entra y sale la música Ya tu madre, aquí lo tengo, creo Aquí me destruyó la luz Acá en el norte, en las dos casitas del norte Encontré fusibles ¿Cuál es la casa del teléfono? No sé, no me he topado conmigo Aquí está conmigo, güey Está conmigo, güey ¿Cuál es? Tengo las llaves Dejé la gasolina en el carro azul, ¿no? Ah, caigo para dentro No, no Aquí está conmigo, güey ¡Vale y verga! ¡Me quedé a todo lado! ¿Dónde estás tú, güey? En la casita esta, güey Ahí está el mapa del pinche Jason, güey Está para que te salga a ti, porque tú lo ves, güey O por lo menos está ahí el mapa, güey O por lo menos está ahí el mapa, güey Creo que se fue, güey ¿Cómo me gacho? ¿Cómo me gacho? El B Ah, ya te di, ya Gasolina puesta Muy bien, eh Está en la casa amarilla, está en la casa amarilla otra vez La casa amarilla, está en la casa amarilla Me hizo la luz otra vez, Daniela, ahí está Se siguen buscando en las casas, este... Ah, ya lo vi, ya lo vi, güey ¿Qué falta? ¿Batería? Para la principal, güey Batería ¿Y llaves, no? Llaves, no ¡Arita, llaves! ¡Se vea la casa del teléfono, ahí le encargo! ¿Se transportó? ¡Pack! Ya está, me está corriendo Norman, ¿checaste las casas estas del norte, güey? Sí, ya, ya están, güey No hay nada, entonces, ¿eh? ¿Eres del medio y las del sur, entonces, güey? No, no hay nada Las del sur las van a hacer, güey Ahí anda el Jason con alguien, güey Conmigo, está conmigo Ah, ok ¿Dónde estás, en...? Está tocando la puerta ¿O Death Pack? Esto... Flat Rock Está en Flat Rock, Simón Ok Entonces, para salirme de aquí Mira las casas del surco que salimos... Ah, aquí está el fusible, güey Se fue de aquí Se fue de aquí, se fue de aquí, güey Ariel, vete a la casita donde estoy yo, güey Eh Para que marques en cuanto ponga el fusible, güey ¿Dónde estás, güey? A la verga Se fue sobre el otro, güey, en calor, güey En la casita que está enfrente de ti, güey Verga Me mató, güey Ah, eras tú Ah, no, no, no Ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo, soy el que deshace de ti, güey Ah, yo verga puso como tres trampas, güey No, esta madre no la voy a poner, güey Si, pero me has tenido una navaja yo, güey ¿Dónde está batería, güey? Ah, yo encontré la batería, acá está No Pero lo que pasa son las llaves, ¿no? Yo checaste lo que fueron, no las he checado, güey Yo, yo tengo las llaves, güey He checado con que me ignora, güey Estoy desmuteado, la verdad, güey Entonces Se trabo esta onda, se salio, güey No puedo abrir puertas Aquí es otra batería Aquí es otra batería Uy, ya que se murió la vía, apareció todo, güey Ya no vio esto, ya no vio esto Ya se desconectó, güey Ya no puedo hacer nada, güey Por de nada, güey ¿Qué se desconectó, güey? Yo no puedo abrir puertas, güey No puedo interactuar con ningún objeto, güey No puedo interactuar con ningún objeto, güey ¿Ves? Te desconectó, güey Te desconectó, güey Te sacó, güey ¿A mí? ¿A mí? Sí, te sacó, güey Ah, valió madre ¿Dónde se murió, güey? ¿Por qué él traía las llaves? No Yo tengo las llaves ¿Verdad, güey? Las traes, güey Qué chinesios a la vez Esa ahí Que ahí la trompo estar corriendo, güey Ah, qué mamón Sí, sí se lo di el putazo, güey Ya, adiós, güey que mamón güey como te fuiste a ver si es lo que pudo a ver si es sancho no hay nadie en el hay nada que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!